Hoy es la noche de la pizza y la empanada. La verdad es que ver este wall ya con la imagen hasta me da un poco de bronca. Es saber que Ariel en este momento está más cerca de probarla. Todavía está a esta hora para pizza y empanada. Una empanada. Tres empanadas. Hay que comprarla rápida y ir a ver el partido. Preguntale a Ariel. A ver. Hola, Ariel. Mira, estábamos caminando por acá por Caballito y sentí como una falta de muzarella en sangre. Ah, bueno. Que me hizo entrar a la pizzería San Carlos de Caballito. Porque hoy... Pero ya te hicieron la función de mi muzarella o todavía no. Esperá, esperá. Yo con un celular en la mano. Espera, espera. Vamos tranquilos. En el celular me imagino que tenés el pedido de lo que nos tenés que traer, ¿no? Ya estás pasando la factura. Ya estás pasando la factura. Dale, dale. En todo el territorio argentino, un evento único que tiene como objetivo dar impulso al consumo en el sector, donde vas a obtener importantes descuentos en mostrador y delivery en los comercios adheridos, apoyándolos en este momento tan particular que estamos pasando. Y una advertencia. Solicitamos que al momento de visitar tu pizzería y casa de empanadas, respetes el distanciamiento social. Recordá todas las medidas de seguridad para cuidarnos entre todos. Pero estamos con Lorena Fernández, que es titular de Apice, que yo no voy a descifrar qué quiere decir, que nos lo va a decir ella. ¿Qué es Apice? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Apice es la asociación de propietarios de pizzerías y casas de empanadas. Nucleamos a todas las pizzerías y casas de empanadas y a todo el territorio argentino. Así que, bueno, contentos de estar haciendo este evento hoy. Es un evento que lo venimos haciendo anualmente en el mes de septiembre. Y en esta oportunidad, a raíz de la situación que estamos viviendo, esta crisis que lamentablemente nos toca abordar hoy, se nos ocurrió en la asociación tratar de ayudar a todo nuestro sector y poder impulsar un poquito la venta y hacer este evento tan importante, tan esperado por todos, en cuatro oportunidades. O sea, las cuatro estaciones del año va a haber este evento. Esta es la edición invierno. Así que, bueno, estamos muy contentos. Las pizzerías hacen sus promociones, sus descuentos y los clientes felices de poder acceder a todo eso. A ver si puedo interpretar esta iniciativa. Esto busca recomponer una situación dura del 2020. Y sí, o sea, es difícil. La verdad que recomponer la situación del 2020 es muy difícil. Pero, bueno, de a poquito tenemos la esperanza de ir arrancando este 30% de aforo que nos permiten tener ahora en el salón porque el frío no ayudaba a las veredas. Así que, bueno, la realidad es que estamos contentos y empezando a que la gente mismo, los empleados, se estén ensuciamados en trabajar y empezar a impulsar un poquito esta venta. Bueno, mirá, acá estamos viendo cómo están los muchachos trabajando. Vos me decías, ¿cuántos empleados tenés? Y acá hay 50 empleados. Duro, ¿no? Y es duro, la verdad que fue duro. Gracias a Dios pudimos mantener el trabajo de todos. Y, bueno, acá estamos en la lucha, un poquito tratando de seguir adelante. Y, bueno, ahora vamos a ver si te convidamos una pizza. Vamos a ver si alguno estamos en plena tarea. La persona que está reboleando la pizza y el otro que la agarra. Pero, parecen dos baimbolistas. Mirá. Ay, se me da vuelta. A mí el Alfredo, mirá, mirá. Es su triple. Yo como una, claro, una pizza invertida, me queda la vuelta. Mirá, mirá. Mirá. Llegué a los panqueques nada más para tirarlos al aire, pero... ¿Viste? Tratá de no quedar en el medio, sos alto. Excelente, Ariel. Escuchame, vamos a ver cuántas cajas llevamos, ¿eh? Ok. En realidad, ¿cuántas van a llegar hasta acá? Porque aquí viene el cambio, ¿cuántas se quedan perdidas? Claro. No me dicen, no se molesten, ¿eh? No, yo no voy a hablar por el resto de la producción. Que la producción se comunique con vos. Abrazo grande, Ariel. La seguimos en un rato. Que coma rico, Ariel. Chau.